Tras el frustrado encuentro con el presidente Iván Duque, las comunidades indígenas aseguraron que sólo querían debatir con el mandatario temas importantes que permitan en el futuro la supervivencia de sus pueblos. Freddy Calvache habló con ellos. Freddy. Hola, muy buenas tardes. Pues tras este frustrado encuentro que se tenía previsto en el municipio de Caldono, las comunidades indígenas retornaron a sus resguardos, donde anunciaron que continuarán en asamblea permanente. La Minga también anunció que por ahora se descartan nuevas medidas de hecho. Temas como la conservación del agua, el medio ambiente, el territorio, los derechos humanos, estaban en la agenda que se debatiría entre los dirigentes de la Minga y el presidente Iván Duque. El líder indígena y uno de los voceros de la Minga, Darío Tote, dijo que continúan en asamblea permanente en cada uno de sus territorios. Nos vamos a refortalecer, nos vamos con muchas tristezas y nostalgias, con muchos heridos, con varios judicializados, varios detenidos, los ocho compañeros muertos de la Delfina, más el compañero Yunda que fue asesinado acá en el Cauca, en la Minga. Explicó que el presidente tenía todas las garantías de seguridad para sentarse en la plaza pública a debatir estos temas. Había ejército, policía, estaba en coordinación con nuestra Guardia Indígena, de manera que lo de un atentado es un falso positivo por parte del fiscal. Aseguró que la tarea que tienen ahora es la evaluación en cada resguardo de los resultados que les dejó la Minga y que van a preparar el acompañamiento a la movilización del próximo 25 de abril en el marco del paro nacional. Nosotros esperamos que los acuerdos frente a los reivindicativos se cumplan, ya está acordado, ya está firmado y nos vamos con tristeza que no se haya hecho el debate político. Finalmente, el líder indígena dijo que hay temor por un panfleto que circuló en las últimas horas en el que se ofrecen hasta 100 millones de pesos por los líderes de la Minga. Ahora el esfuerzo de las autoridades del departamento y del municipio se centra en la promoción de la Semana Santa. Se espera que, a pesar de este bloqueo que se presentó sobre la vía Panamericana, lleguen miles de turistas, como ya es tradicional, en esta época del año. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.